No hay servicios públicos, la gente que no tuvo oportunidades, en sus lugares de origen emigró, llegó a Acatepec como antes, llegó a Neza a buscarse la vida y así fueron, fueron poblándose estos municipios, pero siempre con carencias de servicio. La gente ha hecho mucho por salir adelante. Vamos a ver cómo está lo del abasto del agua. Nosotros estamos trabajando ya en apoyar para el desarrollo urbano en estos municipios. Hay un programa para municipios conurbados aquí en la Ciudad de México. Vamos a intervenir como en 20 municipios del Estado de México, de las zonas más pobladas y pobres. Vamos a intervenir con acciones de servicios públicos, para mejorar los servicios públicos, lo que tiene que ver con agua, con drenaje, con pavimentación, alumbrado, desde luego seguridad. Tenemos ya un plan que se está llevando a cabo junto con el gobierno del Estado de México. Le voy a pedir a Román Meyes que les informe.